Mire, están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica, pero la verdad es de que estaban abusando, vendiendo cara a la energía eléctrica, recibiendo subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos. ¿Qué es un contrato leonino? Es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional, que desde luego tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado de las empresas particulares. Entonces firman convenios en donde pierde la hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras. Claro que los señores de Iberdrola se sentían los dueños de la industria eléctrica nacional y sus contratos, jugosísimos, nada más que a costa, a costillas del erario. Porque esos contratos al final de cuentas significan pagar más por la luz. Los consumidores mexicanos tienen que pagar más por la luz, por esas ganancias excesivas que se pactaron en esos contratos, haciendo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras. Entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces. Les he dicho, incluso al gerente de Iberdrola, le dije, estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos, están excedidos. No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más siluosas y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables.